Municipal de Centro por Acción Nacional, el licenciado y contador Gonzalo Fósil Pérez. Vamos a la línea telefónica. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Chuy. Estamos bien, gracias. Pues mira, he estado escuchando ahí algunas declaraciones de Adrián Hernández Balboa, coordinador de campaña del candidato del PRI, Jesús Alí, en torno a la denuncia que hice de que tenía un mapachero ahí en la calle 27 Febrero 964, casi esquina comina. Pues ya escuchamos ahí que él niega todo, pero sí quiero comentar, Chuy, que yo me tomé la libertad de, a través de uno de los cristales de la propia casa que tiene al frente, tomé una foto, varias fotos a través de mi teléfono celular, antes de hacer la denuncia pública. En esa foto se puede apreciar, y se la pongo a las órdenes, Adrián Hernández, los botes de pintura, las bicicletas color verde que tenían ahí almacenadas, y además refrescos, un montón de refrescos. Bueno, los refrescos son normales en el uso de las campañas y de los equipos. Pero aquí le reitero nuevamente el llamado que le hice, que no se vale que estén escondiendo sillas de ruedas mientras tanta gente las necesita. En los recorridos que hemos hecho, muchas mujeres mayores, muchas señoras ya adultas, nos han pedido que les hace falta sillas de ruedas. Yo no sé si estas sillas sean del DIF, si se las regaló algún patrocinador de campaña, pero lo que no se vale es que las escondan. Yo invito a Adrián Hernández a que mande cuatro sillas de ruedas, que son las peticiones que yo tengo por allí, al propio programa Telereportaje, para decirle a las señoras que pasen por ellas. A mí no me gusta hacer caravana con sombrero ajeno, pero tampoco se vale que la gente como Adrián Hernández y otros priistas estén abusando de los recursos públicos con ese tipo de almacenaje de sillas de ruedas respecto a las bicicletas. Pues a lo mejor son para Adrián y su familia, a lo mejor tiene una familia muy grande. Pero pues esa es la denuncia, Chuy, yo tengo la foto, le invito a Adrián, la tengo en mi teléfono celular, a que la venga a ver si tiene dudas. Y por cierto, anoche mismo pasé a tomar otra foto, y ahora hay nada más unas cajas ahí de papel. ¿Quién sabe qué tendrán ahí? Parecen, son paquetes, no sé, parece papel. Y se ven otras botellas vacías ahí mismo en la misma casa. Entonces, pues habrá que pedirle a Adrián, si tiene más dudas sobre la denuncia que hice, que venga a ver la foto que tengo en mi celular. Bien, pues Gonzalo, agradezco tu llamada. Muchas gracias, Chuy. Hasta luego. Hasta luego, y nos vemos por la tarde. Bien, pues la denuncia reiterada y puntualizada, a como usted escuchó, de Gonzalo Fósil Pérez. Adelante.